La, 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 la... Venga amigo visitante, por sus calles Vague y suba, conozca este paraíso, que es nuestra linda Cuba. Cuba Eso es Cuba, mano abierta y abrazo sincero, el refugio sereno a cualquier tempestad, esperanza que ha ido creciendo, alma tierna donde descansar, más que playa, color y palmeras. Cuba Así es mi Cuba, mi hermano Así es mi Cuba, mi hermano Autentidad Te invito a conocer un paraíso sin igual, rodeado por el mar de las Antillas, sin corsarios ni piratas, sin leyendas de ultramar. Estar coronado por su historia singular Te invito a conocer su tradición, su corazón A disfrutar la risa de sus niños Te invitaré también, adentrarte en el bancada, en la sierra, en Santa Clara, en la plaza con Martín. Y tú querrás tal vez, elevarte hasta el Turquino, o pasear por Paracoa, Camagüey o Trinidad. Autentidad Como el lobo de su playa, como el sol en su montaña, como el rojo de su mente que sonríe diferente. Así es mi Cuba, mi hermano Autentidad Y cuando mis palomas te reciban en mi mar, comprenderás la paz de mi sonrisa Y entenderás por qué, mi cultura está tan viva, mis hazañas deportivas, mi salud, mi educación Y entenderás por qué, además de mal...